no yo no quito en el propósito un poco un leve de lo que se trata pero no lo que se trata sino de lo que no es por ti no lo entiendo muy bien pero pero también pero también se va bien difícil el güey me creo que un mensaje del rata vamos no lo puedo matar los mexicanos china como no soy bien cabrón entonces estos huevos se ponen robo también está difícil el pinche fuego y salen unos chingos de enemigos pero como quiero ahorita me rijo aquí me sale un pinche muy bien pinche de robo de madranda ahí está parado no sé si se lo alcanzan a ver y cuando avanzo voy a romper todas las pinches cajas bien cabrón muy robo el cabrón y es un pendejo ayer se los ayer se los ayer se los ayer aquí hay un puto durmiendo lo voy a chingar antes de que se despierte y hay un güey con su escudito ayer ok tres escudos chaval cae ayer 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 nosotros ayer 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 en la ayer ayer a ver que no venga nadie por acá atrás porque hace ratito me impignaron aquí y me cayeron por atrás quieto chaval dale dale no seas pendejazo no 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 sangre 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 que me apendejé bien cabrón ahí me apendejé mucho la buena sangre no es culero a huevo no llené pero pues algo es algo aquí que hay, no hay mis madres una pestona forastera ¿quién abriría la puerta en una noche de cacería? Largo de aquí, ¡ahora que culero! hay un chingo aquí ya no traigo ni siquiera pinches bombas molotov, no hay pedo ese puto de allá arriba trae un rifle ahora le cagrón, no tengo ningún cherudo a mi me apendejé agarrando la sangre dice que hay cosas de sangre recuperado, no tiene que hacer esa madre a ver, si me acerco me voy a chingar pero como quiera, le voy a meter unas piedras hey tú, ven aquí cabrón muere por puto, por puto a ver que no venga nadie por atrás, luego me empinan no hay nadie a ver el bicho escudito, foto ven acá güey a ver su pinche madre, vienen otros dos putos déjenme ver que no van a ganar por acá atrás voy a dejarme lo chingo el pinche puto ahora leen voy a dejarme para arriba los maricas ok ahí viene, 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 viene corriendo me querían agarrarme venale pendejo vamos, vamos, vamos sangre, sangre, sangre ahora leen hijo de puta me apendije ahí, pero por poco me chingan ya bajaron otros dos, no mamen pues cuantos hay vale putos vengan acá cabronil este hueá ya me vio ya me vio el puto de ahí arriba chinga me va a tener que chingar este hueá albergazo ya mamen aquí el hueá también trae pinche me trae pinche escopeta el puto no uuuu que mamadas me van a regresar hasta atrás me van a regresar hasta atrás vean ahí, ya es una pinche probadita del juego ya cuando le agarre más la onda ya subo más cuando sea bien cabrón porque entonces soy todavía muy pendejo vamos a ver